Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, desgraciadamente muchas veces nos ponemos feos, pero otras veces, lamentablemente, nacemos así. En efecto, estilócrata, algunas personas nacen feas. No es un juicio personal, es la verdad. Tristemente, las personas menos atractivas suelen ser juzgadas con dureza y esto las obliga a luchar con más fuerza o con más inteligencia por atraer a las personas que quieren. Algunos no pueden tener parejas sexuales, lo que los hace célibes involuntariamente o incels, como se les llama en línea. Si eres un tipo feo, querido estilócrata, lamentablemente no restaremos importancia a la realidad. La apariencia física importa en el mundo real, es un hecho. Y sí, es horrible que hayas tenido tan mala suerte en la lotería genética. ¿Qué opciones tienes? Veamos. Puedes intentar ignorarlo o elegir ser célibe voluntariamente, pero la necesidad de tener una compañera está codificada en la naturaleza. Por eso, esta solución nunca es una buena idea a largo plazo. Además, la falta de conexión humana provoca sufrimientos constantes. El aislamiento social es tortuoso. Te hace amargo, resentido, enojado e incluso violento hacia los demás o hacia ti mismo. Pero ánimo, estilócrata. Ser feo no es una sentencia de muerte social. De hecho, mira a tu alrededor. Siempre hay innumerables hombres feos que atraen a mujeres hermosas. Y cuando los vemos, nos preguntamos cómo diablos le hicieron. Así que no te des por vencido. Tú puedes ser uno de ellos. Recuerda que no todo está en la genética. Simplemente debes enfocarte en lo que puedes cambiar. Estilócrata, seas feo o no, presta atención a los siguientes consejos. Te apostamos que mejorarán tus oportunidades para conseguir pareja y hasta trabajo. Uno. Siempre mantén buena postura. El lenguaje es importante. Una buena manera de expresarse siempre es clave para cualquier conversación. Aunque no solo debes concentrarte en eso, ya que existe el lenguaje corporal, que es igual de importante que el verbal. Estilócrata, no nos cansaremos de repetirte este punto. Debemos recordar que la postura que tenemos al momento de estar de pie, caminar o incluso hablar, genera opiniones de las otras personas. Si cruzas mucho los brazos, no tienes una postura erguida y no miras a los ojos a las personas cuando entablan una conversación, darás una idea equivocada de lo que realmente quieres proyectar. 2. Cuida tu olor corporal. Un olor desagradable puede hacer la diferencia. Y si tienes un olor desagradable, aunque cumplas con todo lo demás, no tendrás la aprobación de la gente que te rodea. Así que recuerda que el aspecto es algo importante que tienes que cuidar. Más allá de ponerte una simple loción. Báñate todos los días. Usa crema corporal para verte fresco y tener una piel revitalizada. Esto es muy importante. 3. Cuida tu boca. No fumes. Retomando el punto sobre la higiene, recuerda que tener una buena higiene bucal es muy importante y que, en efecto, fumar puede empeorar tu aspecto de una manera drástica. Fumar puede afectar tu salud. Incluso, hacer que tus dientes y piel se vayan viendo peor. Y ese es el efecto contrario al que queremos lograr. Estilócrata, no fumes. Pero si eres feo, considera que además de dañar tu salud, conseguirás verte peor. Además, hay muchas mujeres que simplemente no toleran a los hombres fumadores. Incluso, aunque no huelas feo y no te veas tan mal, perderás la mitad de oportunidades tan solo por sacar tu cigarrote. También debes tener en cuenta la higiene bucal. Cepillar los dientes, tener un aliento fresco, es algo imprescindible. 4. Muestra seguridad en ti mismo. No nos dejarán mentir cuando decimos que la seguridad le gana al físico. Así que ten en cuenta este consejo. La seguridad en uno mismo es algo importante y de las cuales pueden depender muchos de los puntos anteriores. Ya que te hablamos en un video anterior de cómo no solo tener, sino aparentar seguridad. La confianza para hacer las cosas, para hablar, para saber lo que quieres, es algo que no envejece con el tiempo. Incluso, nos atrevemos a decir que se va fortaleciendo. El secreto para conseguirlo es aceptar quién eres. Eso puede hacer la diferencia. Las mujeres van a preferir a un hombre que sea seguro de quién es y de las decisiones que toman. Los chicos feos astutos han encontrado formas de construir su atractivo durante miles de años. Saben que las mujeres se enamoran de un hombre por muchas razones, no solamente por lo físico. Así que si quieres ampliar tus ventajas, ten en cuenta lo siguiente. 5. Aprovecha lo mejor de ti. Si bien tu apariencia física influye en lo deseable que eres para las mujeres, no es algo con lo que debas dar por sentado. Mejor aprovecha que el cuerpo siempre puede verse un poco mejor. Es paradójico, pero la mayoría de los chicos se quejan de ser demasiado feos y descuidan su higiene, aseo, moda y estado físico. Y aún así, esperan que las mujeres los quieran a pesar de todo eso. En cambio, los chicos guapos suelen ser más vanidosos. ¡Qué paradójico! ¿No? Si tienes acné, consulta a un dermatólogo. Si estás muy flaco y pálido, broncéate un poco y trata de aumentar tu masa muscular. Si tienes sobrepeso, haz dieta y ejercicio. Recuerda que no necesitas de inmediato todas estas cosas para empezar a atraer chicas. Pero cada pieza que añadas sigue haciéndote mejor cada día. 6. Reduce temporalmente tus estándares. Te preguntarás que esto cómo te ayudará a visualizarte menos feo. Pero, estilócrata, te garantizamos que esta es una clave primordial. Los hombres suelen idolatrar a las mujeres más bellas. Ponen la belleza en el pedestal más alto. Se obsesionan con los modelos de revistas. Simplemente hablan de querer a las chicas más guapas. El problema es que cuanto más atractiva es una mujer, más competencia masculina tiene. Así que tiene más opciones y puede ser más selectiva. Si quieres oportunidades coherentes con estas mujeres, tienes que destacar entre otros hombres. Esto frustra a muchos. Sopesan todo el progreso que necesitan hacer antes de poder ver el éxito y se dan por vencidos muy rápido. Lo que debes hacer es ir en busca de chicas que te gusten, pero que no cumplan con los estándares altos de belleza que buscas en una mujer. Esto te ayudará a pasarla bien y desarrollar tu confianza. Con el tiempo podrás ir detrás de esas mujeres que tanto deseas y esto te hará visiblemente más atractivo ante las chicas. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.